Música Regresamos con más información, en el Colegio Julia Restrepo se lleva a cabo el proyecto de seguridad vial con el fin de concientizar a estudiantes y padres de familia sobre la normatividad en movilidad El profesor Cristian Méndez, licenciado en matemáticas y encargado del proyecto de seguridad vial explica el origen y la importancia del mismo para la ciudad y la institución La iniciativa salió a partir de la necesidad, del contexto, una necesidad de aportarle algo al municipio desde una institución educativa como es el Julia Restrepo que ha sido tan caracterizada por sus buenos aportes entonces salió a partir de la necesidad, gracias a la rectora también, gracias a la parte del director de tránsito nos generó el espacio para poder que los papás parquearan ya que no había forma de parquear dentro de la institución y en la parte externa pues generaba inconvenientes con respecto al tránsito se nos permitió la 33 y la 34 para que los papás cuando vinieran a esas reuniones no generaran caos vehicular sino que se ubicaran en esa zona estamos muy pendientes y estamos al tanto de la señalización que se nos advirtió que se iba a realizar de parte de ellos y entonces estamos tomando como cartas en el asunto de hacer esa socialización con las niñas Tres estudiantes de grado 11 realizan exposiciones en cada salón de la institución educativa para difundir el mensaje de la importancia de la seguridad vial En cada salón demos una exposición sobre la seguridad vial y sobre los pasos que hay que seguir para que sepan y se concienticen para saber qué es lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer para que lo digan a los padres y que estén bien informadas de lo que tengan que hacer Esta campaña reúne los esfuerzos de la institución educativa y la Secretaría de Tránsito Estamos trabajando también con respecto a la seguridad en las motos, en la bicicleta que ellas cuiden las normas, que utilicen su casco respectivo, que traigan sus papeles al día entonces han sido muy importantes esos aportes El proyecto busca concientizar a las estudiantes del Colegio Julia Restrepo a reconocer la importancia del cruce peatonal y la seguridad con el porte de los cascos mantener los papeles al día y respetar las señales de tránsito